porque Catalina Botero tiene más noticias. Así es, Lucho, muchas gracias, una feliz tarde. A los vicealcaldes les quieren asignar silla permanente en el Consejo de Medellín. Y son temas de nuestra comidilla política en Hora 13 Noticias. El sábado comienza la inscripción de cédulas para las elecciones de Senado y Cámara de 2014. Durante los próximos dos meses, los ciudadanos podrán cambiar la mesa donde desean votar en caso de cambio de domicilio. Se hace en las registradurías.